Gracias señora Gabi, y que gracias a este gobierno presente del señor gobernador Sergio Salomón Céspedes, seguimos avanzando hacia una sociedad más incluyente que promueve y apoya el bienestar de las y los poblanos. Muchas gracias. Gracias de corazón. También les recomiendo que se acerquen al DIF con los apoyos que ofrece. Pues una vez más vemos que sí cumple. Les pido un aplauso fuerte para la señora Gabi Gómez. Trabajando, buscando beneficios para todos y todas las personas que lo necesiten. Y de forma muy muy especial, hoy quiero saludar y agradecer a unos testigos de lujo que tengo aquí a mi izquierda. Gracias amigas, amigos de los medios de comunicación. Gracias por su tiempo, gracias por ser testigos. Y permitirme compartir con ustedes todo lo que yo recibo a comparación de lo poquito que podemos acomodir. De verdad, el saber que podemos abonar para obtener una sonrisa o que alguien nos diga como Yanet, que esto abona para que ella tenga una mejor calidad de vida. Y como Alejandro, que también nos acompaña aquí en el presidio. Saber que podemos abonar un poco es lo que nos llena el corazón, nos compromete a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.